Y así se inicia el Festival de la Trova Pepe Sánchez en su 61ª edición. A partir de aquí todo es trova, son y buen ambiente, buena vibra en Santiago de Cuba. Mi Santiago, tu Santiago, nuestro Santiago. Un pedacito de Cuba es las estrellas más brillantes en las noches y de día más caliente sale el sol. Sus mujeres son palmeras que se meten al compás de la brisa tropical. Si te miran unos ojos, ten cuidado porque besan al mirar. Si me dices que estás triste, no te creo. Cuando quieras tu tristeza disipar, ven conmigo a Santiago. Mi Santiago, tu Santiago, nuestro Santiago en festival. Uno de los más tradicionales encuentros musicales de la nación. El Festival de la Trova Pepe Sánchez, que se desarrolla desde los primeros años de la década del 60, propicia el encuentro de diferentes generaciones de los más auténticos creadores de dicho movimiento. El 19 de marzo, Día del Trovador en Cuba, siempre se hace coincidir en el marco del evento, pues es la fecha en que nació nuestro José Pepe Sánchez, padre de la canción trovadoresca. La Trova Cubana, patrimonio cultural de la nación, da la más cordial bienvenida a este significativo evento desde el salón principal de la Casa de la Trova aquí en Santiago de Cuba. Casa de la Trova, santiaguera. La Trova tradicional santiaguera es una de las más auténticas expresiones en la música cubana y en su pintoresca casa tiene su sede los más veteranos cultivadores del género. Hablar de la música en Santiago de Cuba, sin mencionar la Casa de la Trova Pepe Sánchez, es imposible. Ese pequeño inmueble de la calle Heredia contiene entre sus paredes más historia de nuestra cultura que muchos otros espacios de mayor rango. Se dice que su jugador fue Virgilio Paláez, allá por la década del 50 del siglo XX. Llegó el triunfo de la Revolución Cubana y ya Virgilio no quería abandonar aquel lugar. Y el grupo que allí se reunía, se vació el local que ocupaba una barbería y se lo cedieron a los trovadores, convirtiéndose en una casa de la trova. Declaró Patrimonio Cultural de la Nación el 2 de diciembre del 2022. El Festival de la Trova Pepe Sánchez, de carácter anual, se disciplina entre trovadores de diferentes generaciones. Invitamos a continuación al trovador Gaspar Hernández, que pertenece al catálogo de excelencia de la empresa de la música y los espectáculos Miguel Matamoros, aquí en Santiago de Cuba, para que nos deleite con estos temas. Tristeza de nuestro Pepe Sánchez, y también trova a Pepe Sánchez, de José Luis Lozada. Tristezas me dan, busquedas mujer, Profundo dolor, profundo dolor, no dudes de mí, no hay prueba de amor, que deje entrever, cuando sufro y padezno por ti. Tristezas me dan, busquedas mujer, profundo dolor, No dudes de mí, no hay prueba de amor que deje creer Cuanto sufro y padezco por ti La suerte es a pensar conmigo, no deja ensanchear mi pasión Un beso me diste un día, yo lo guardo en mi fiel corazón La suerte es a pensar conmigo, no deja ensanchear mi pasión Un beso me diste un día, yo lo guardo en mi fiel corazón Un beso me diste un día, yo lo guardo en mi fiel corazón Con su tristeza nació el bolero y fue cantado por toda la nación En los balcones, serenatas y salones, sonora diana de aquel que no murió Hoy lo recuerdan todos los robadores, su dulce canto lo puso en cada voz Por eso digo que el grande Pepe Sánchez con sus canciones la droga inmortalizó El que no escucha, siente nostalgia, siente alegría, gran emoción Porque se mezclan música y gloria, paz y carnura con devoción Todo en un solo corazón Hoy lo recuerdan todos los robadores Su dulce canto, su dulce canto lo puso en cada voz Por eso digo que el grande Pepe Sánchez con sus canciones la droga inmortalizó Y el que no escucha, siente nostalgia, siente alegría, gran emoción Porque se mezclan música y gloria, paz y ternura con devoción Todo en un solo corazón Todo en un solo corazón Y así se inicia el festival de la trova Pepe Sánchez en su 61ª edición A partir de aquí todo es trova, son y buen ambiente, buena vibra en Santiago de Cuba Música 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 Música